¿Cómo fue tu llegada? Dirigiste León de México también, entre todos tus equipos, ya dirigiste en México, ya tuviste experiencia acá en México. Qué momento especial, yo siempre tuve este sueño, porque conozco el fútbol mexicano, que sé que es bonito trabajar aquí, que todo es más organizado, voy a decir que es más organizado que Brasil. Y aparece oportunidad de irnos con un cuerpo técnico a León, con los Batarse. Y llegamos, estaba yo, el Zurdo López, Robert Basagastegui, y yo tenía ya una buena amistad con Víctor Aguado, ya teníamos una buena relación. Y me dicen, ven pintado, y vamos a buscar, vamos a montar ese cuerpo técnico, y el equipo no anda bien, el equipo tiene dificultades, y todo, todo, todo. Y yo, como siempre, voy. Sí, voy. Aquí está el bombero. Y me fue muy bien. En diez partidos gané siete, y empaté tres. Salgo invicto, salgo de vacaciones. ¿No perdiste? Ninguna. Pero había un problema ahí, y agarraron los jugadores que fueron a una iglesia ahí, que no conocemos, o lo mejor conocemos. Y los jugadores tuvieron problemas, y el equipo tenía dificultades en conseguir caminar en la cancha. Pero rapidísimo, encontramos un primer resultado, y luego, soñando, ahí estaba Borghetti, un superlíder. Sí, sí. Super, superlíder, un cara muy profesional, un gran jugador, me ayudó muchísimo ahí. Y el Zurdo López, con toda la experiencia. El viejo Zurdo, volamos, el equipo volaba. Pero, pero, me quedé así como con la duda, ¿qué problema tuvieron los jugadores? Que hacen un asado, y un poco más. Un poco más del asado, se extendió el asado. Un poco más del asado. Yo no, a lo mejor no sabemos, ¿no? No sé cómo es eso. Pero, pero ahí, ahí hubo el problema que la prensa supo, y salió en el periódico y todo, hacía un lío muy peligroso. Y la gente del club, el presidente, estuvo, estaba muy molesto, muy molesto. Y la única manera de arreglar las cosas en fútbol es con resultados. Sí, por supuesto. ¿No? Y ahí sí pudimos sacar todo adelante. Muy bien, bastante bien. ¿Y por qué te fuiste de...? Porque venden la franquicia. Ok. Los vatars se venden al grupo... Pachuca. Pachuca. Justo en este momento. Sí, traen su gente y demás. Oye, yo salgo, salgo empleado, salgo de vacaciones, trabajando. Sí. Y no termino la vacación trabajando. O sea, tú te fuiste todavía pensando que... Planeando. Claro, eras el técnico de León. Planeando el equipo, exactamente. Estaba planeando el equipo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién vamos a traer? ¿Pretemporada y todo? Todo, 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 todo. Y al final... Pero un negociazo para ellos fue un muy buen negocio. Muy buen negocio. Pero fue un golpe duro para ti, me imagino. Muchísimo, porque uno tiene el sueño y empiezas a dar con todo, a trabajar. Y te confieso que trabajé muchísimo. En León yo no salía a la calle. Calle, cancha, al apartamento, a la cancha, al apartamento, a la cancha. Estábamos ahí, pero muy, muy metidos, a cuartelados. Y salió bien. Bueno, dejaste una buena impresión. Muy bien. Con la gente de León. Gracias a Dios. Sí, salió bien. Feliz. Y después fue lo de cuando llegaste acá de auxiliar del profe Tena, ¿no? Regreso, sí. Es que de León regreso a Brasil otra vez. Hago unos trabajos ahí. Y luego yo llego a Botafogo, en Sao Paulo. Estoy trabajando una semana. Me llega la oferta, el flaco Tena. Oye, pintado, vente para acá. Sí voy. Y ahí vámonos. A Cruz Azul no iba a decir no. Sí, claro, no. Yo pago la multa de mi bolsillo. Pago la multa del club que estaba. Dije, discúlpeme. Aquí está lo que tengo que pagar. Está perfecto, todo bien. Pero yo me voy. A Botafogo. De Botafogo. De Botafogo. O sea, les pagaste a ellos. Pagué. El contrato había una multa. Si me sacan, tenía que pagar. Si me iba, yo tenía que pagar. Pero eras el técnico de Botafogo. Entrenador. O sea, dejaste de ser el entrenador para venir de auxiliar a Cruz Azul. Exactamente. Es que volver a Cruz Azul, aunque sea para recorrer balones. Porque era Cruz Azul. Exactamente. Exacto. Fue muy bonito porque vengo con el Flaco Tena también, que es un amigo. Sí. Un señor muy especial. Chava Reyes. Sí, sí, sí. Gente muy capaz de fútbol. Y regresar a Cruz Azul. O sea, otra vez me aparece la oportunidad de México. ¿Cómo voy a decir? No. En Cruz Azul. Chao. Me fui. Ya. Llegué. Muy contento aquí. Muy bueno. Eso fue como en el 14. 14. Sí, ¿no? Exactamente. Porque ahí fue cuando yo regresé también a Cruz Azul. 14. Y ahí fue donde tuve el gusto de conocer. Exacto. Mertonelao salimos campeón de... De... De la CONCACAF. CONCACAF. Y al Mundial de Clubes. Ah, pues sí. Fuimos al Mundial de Clubes, ¿te acuerdas? Sí. Qué experiencia, ¿no? No, 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 no. Que nosotros tuvimos experiencia de enfrentar un Madrid. Con toda la constelación de estrellas que tenía el Madrid. Pocos, poquísimos tuvieron esta oportunidad de enfrentar una potencia como esa, ¿no? Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas. Iker Casillas. Estaba el lateral, Carvajal, ya estaba. Carvajal. Estaba el Marcelo. Marcelo. Marcelo estaba. Y en equipazo. Uf. Cuatro. Cuatro uno, yo creo. Cuatro cero. Sí, porque... Aguérdate que Torrado falló un penal. Falló el penal, ¿te acuerdas? No, 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 no puede ser. Sí. Dije, no. Creo que íbamos dos cero cuando él, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí íbamos dos cero perdiendo cuando... Puede ser, tampoco me acuerdo bien de eso, pero ya podíamos hacer algo, ¿no? Sí, por lo menos decirle, metimos gol al Madrid, ¿no? Pero Gerardo no podía pegar. Gerardo no podía pegar el penal. Sí, ¿no? ¿A quién estaba que dijeras tú, tendría que haber pateado? Ah, para mí... Estaba... Chaco puede pegar. Chaco. ¿No? ¿Quién más estaba? ¿Pavone estaba? Pavone estaba. Rogero... Chávez. Rogelio. Pegaba muy bien el balón, ¿no? Rogelio, sí. Y él pegaba. Sí, él tiraba los penales. Él tiraba los penales. Por eso... Pero no fue decisión del profetena que lo tirara a Torrado, ¿no? No, no, no. Fue decisión de Torrado. Aparte era... O sea, un líder. Ese cabrón, un líder dentro de la cancha y fuera también. O sea... Exactamente. Sin problema lo podía tirar, pues. Pocos, pocos pueden, ¿no? Ser líder dentro y fuera de la cancha. Y el Gerardo sí fuera. Sí, Gerardo era. Y él decidió. Y está perfecto. Y se asume eso. Sí, sí. Sin problema. Sin problema. Pero... Igual Gerardo Torrado podría haber hecho un gol al Madrid. Sí. Qué historia. Sería más bonito todavía. Sí, mucho más bonito. Pero fue una gran experiencia, ¿no? Pintado ese... Porque acuérdate que fuimos primero a España, ¿no? Marbella. A Marbella. Qué... Hicimos ahí una mini pretemporada con algunos partidos. Qué lugar, qué fantástico fue esa experiencia. Y lo que construimos, ¿no? Sí. Lo que se construye ahí en esta temporada, en todo lo que ofreció Cruz Azul, esa es la grandeza de un club. Por supuesto. Las condiciones de trabajo que ofrece, esa es la grandeza, esa la gente tiene que entender. Esa grandeza que tiene Cruz Azul de ofrecer lo mejor y respeto, eso no es en cualquier lugar. No, 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 no es, no es en todos los equipos. No, para nada. No es en todos los equipos. No, los otros sí exigen de cualquier manera y lo único que vale es el resultado. Sí. No importa cómo sea. Sí, ¿no? No importa cómo sea. A lo mejor por el lado de la prensa no pueden venir, te critican las maneras, pero al final de cuentas son los resultados. De acuerdo. Son los resultados. Pero qué experiencia fantástica, muy bonita. Sí. Muy bueno. Todo lo que vimos ahí. La comida, ¿te acuerdas? Y las serpientes ahí en la plaza, ¿te acuerdas? Y esos tipos caminando por la calle con unos cuchillos de ese tamaño. Y peligroso, ¿te acuerdas que siempre teníamos que salir con guarura? Sí. Sí, peligrosísimo. Nunca nos dimos cuenta. No, nosotros no, pero sí muy peligroso. Sí, pero de primer nivel, ¿eh? Sí, sí, sí. Bonitísimo. Todo, todo muy, muy bueno, muy bonito, toda esa experiencia, la verdad. Y yo la verdad me colé, porque yo en el campeonato de, cuando ustedes ganaron con Kaká, yo no estaba. Yo llegué al siguiente torneo y dije, vamos, me dijo el profetena, vamos. Gracias. Sí voy, le dije. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, fútbol. Sí, cabrón. ¿Así? Sí, la verdad que sí. Muy bonito.